Son las calorías que gasta el organismo por eso existir, ¿verdad? Porque yo respiro, porque hay procesos digestivos, porque me tengo que desplazar para ser nuclear. Yo tengo que gastar energía diariamente y dependiendo de características como sexo, edad, envergadura, voy a tener diferentes gastos de metabolismo basal, ¿verdad? Pero yo le puse un metabolismo basal de fibra, gracias. Entonces, acá está la pregunta importante, porque además ustedes tienen de hace tiempo ya la rúbrica en su... La rúbrica en la página. Entonces dice, la pregunta es, ¿cuántos kilos de peso va a bajar en el primer mes con la prescripción del ejercicio definida por usted? Considera realizar su previsión en el tiempo total y devolver al paciente en alcanzar un estado nutricional normal. ¿Cómo yo sé el sujeto cuál tiene que ser su peso ideal en el estado nutricional normal? ¿Cómo se lo ocurre a usted que van a poder buscar eso? ¿Van a poder identificar eso? ¿Cómo se lo ocurre a usted? ¿Qué es el sujeto? Muy bien. Entonces voy a devolverlo. Voy a decir que vamos a denotarlo. Entonces, tengo... Chicos, los que no quieren ver... Las chicas de atrás, si quieren, se pueden ir ya, porque el ejercicio no es fácil. Y el que quieren entender, pon atención. Y el que no, no interrumpa, váyanos. ¿Ya? Entonces, tengo... Si voy a utilizar el IMC, ¿qué datos necesito sacar? El peso. ¿Cuánto pesa? 92. 92 kilogramos. Y mide... 1,65. Entonces, ¿qué me calcula el IMC? ¿Cómo se calcula el IMC? ¿Quién tengo que hacer primero? El peso y la talla cuadrada. Sí, pero primero tengo que hacer la talla cuadrada. O sea, 1,65 por 1,65. ¿Cuánto pesa? 27.290. ¿Fuerte? 27.290. ¿Cuánto? 279,67. Ya. Vamos a trabajar con números enteros, ¿ya? Entonces, ¿sería cuánto? 2. 2. 2. 70. 2,80. Ya. Entonces, ¿ahora qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer ahora? Que ya sé cuál es la talla cuadrada. ¿Son dos? ¿A mí me sale otra cosa? Sí, a mí me sale otra cosa. Tengo que multiplicar... Tengo que multiplicar, ojo, esto es básico porque si no vamos acá, no vamos a un lado. 1,65 por 1,65. ¿Cuánto es eso? Porque el IMC está en metros. Por lo tanto, es 1,65, no es 165. Ah. 2,7. Le voy a poner el decimal en este caso. 2,72. 2,72. 2,72. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Dividir el peso, que es 92, dividido en 2,72. ¿Cuánto es eso? 33,8. 33,8. 33,8. ¿Cómo lo clasificó el estado nutricional? Obesidad. 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 Muy bien. Obesidad. Entonces, ahora, ¿cómo puedo yo saber? Este es un paciente que llegó. Y el paciente me va a preguntar, ¿cuánto tengo que yo pesar? Voy a, yo, como el peso normal va de 18,5, con cierto a 24,9. Este caballero, con lo que yo veo, tal beso y que no beso. Entonces, ¿para qué le voy a decir que llega a 22? O de IMC, como que es muy, tengo que tratar de que las expectativas no sean tan altas. Entonces, le voy a poner 24 de IMC, porque igual está dentro de lo normal, y lo va a alcanzar más rápido que si le pongo 22. Entonces, a mí se me ocurre. Ahí dice que usted tiene que fundamentar cada pregunta. Yo digo que para mí el IMC ideal es 24, porque como el paciente está muy obeso, si le pongo 22, va en dos años más, va a llegar a alcanzar su persona normal. Entonces, prefiero ponerle un poquito menos, no sé que tanto menos, pero menos. Por lo tanto, el IMC de él, ideal, debería de ser 24. Por lo tanto, si la ecuación del IMC es igual a peso por la talla al cuadrado, yo ahora tengo este parámetro, que es este. Tengo la talla, y lo que tengo que es 165, que ya la tengo calcular al cuadrado. Entonces, lo que yo tengo que buscar ahora es el peso. 65.22. 65.28. Entonces, el peso es 65.28, le voy a poner .3. ¿Cómo hice, después que esta ecuación, si este está dividiendo, pasa multiplicando, multiplico, esta que es la talla al cuadrado. ¿Pero que el peso ideal, cómo lo sacó? ¿A la inversa por el IMC? El peso ideal está en la gama de 18.5 hasta 24.9. Lo ideal es 22, porque ese es como el medio, ¿ya? 22 IMC sería el peso ideal, ideal. Pero yo le elegí, y estoy justamente dando por qué, elegí que para mí el peso ideal iba a ser 24 IMC, porque él es un sujeto muy obeso. Y yo quiero que llegue lo más nuevo, para que no se me desanime y deje la terapia y deje hacer ejercicio, quiero que llegue rápido, ¿no es cierto?, a su peso ideal. Por lo tanto, yo digo, yo, que para mí el peso ideal va a estar en función del peso que alcance cuando logre un IMC de 24. ¿Cuándo voy a lograr un IMC de 24? Reemplazo, pongo 24, pongo 2.72, 2.72 multiplicando por 24, me da 65.3. Por lo tanto, yo digo, que para mí el peso ideal son 65.3 kilogramos. Ojo que la prueba todo es con unidad, ¿ya? Entonces, para mí ese es el peso ideal, ¿ya? Y entonces, acá dice una pregunta, dice, ¿cuántos kilos de peso va a estar en el primer mes? Obviamente no va a bajar, no va a llegar el peso ideal en el primer mes. Pero dice después, considere realizar su persecución, el tiempo total que demorará el paciente y al pasar en el estado tradicional normal, ¿ya? Quiero que además proyecte cuánto se va a demorar en llegar a esos 65. Tengo que saber cuántos kilos tengo de más. Entonces, ¿cuánto pesaba? 92 menos 65.3, ¿cuánto es? Menos 6.7. 36.6. Ciertamente. 26.7. Hoy no se podría decir que se va a decir yo. 26.7. Estoy dejándole el cobre. Ya, 26.7. Y entonces, kilogramos. Esos son los kilos que tienen que bajar. ¡Wow! 26.7 kilogramos. Ojo. Que para bajar un kilogramo, y lo voy a escribir acá, para bajar un kilogramo, tengo que gastar 8.000 calorías. 8.000. 8.000. Y entonces, si yo multiplico esto por 8.000. ¿Está grabando? 9.000, 13.600 calorías. Muy bien. Esto es lo que yo voy a tener que gastar en todos mis planes de entrenamiento, que puede durar un año, dos años, para poder llegar. Porque acá solamente estoy considerando que este individuo va a bajar o producir el desbalance energético, gracias al ejercicio. Pero no solamente yo bajo con el ejercicio, también bajo con la... Bien. También bajo con la 10. Entonces, ahí voy a jugar, cuando yo voy a buscar una prescripción de ejercicio. Acá digo que voy a utilizar la frecuencia cardíaca máxima. Si voy a utilizar la frecuencia cardíaca máxima, ¿cuál es el rango que va a bajar de peso? 60-70% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Ya? 60-70% de la frecuencia cardíaca máxima. Si tiene 52 años, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca máxima? Tiene 52 años, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca máxima? ¿Cómo calcula frecuencia cardíaca máxima? Yo viste que no lo hagas. Ya, no veis de verdad, 52, 168 latidos por minuto. 168 latidos por minuto es igual al 100%. Para mí el 100% porque esa es la frecuencia cardíaca máxima. Cuando yo voy a trabajar a un rango de esta frecuencia cardíaca máxima, voy a trabajar a un rango específico, ¿no es cierto? De según el porcentaje que yo le voy a poner. ¿Qué porcentaje le voy a poner? Entre 60-70. Muy bien, sí. Entre 60-70. Entre 60-70. ¿Alguien le sacó la foto a la llave que es para pasar de volumen de oxígeno a que puede ser cardíaca máxima? No. ¿O puede ser algo que sea directo ni modo? Ya, entonces vamos a trabajar a 70. 70-50. Ya, déjame notar acá que se va a olvidar. 70. Voy a trabajar con frecuencia 70 frecuencia cardíaca máxima. Ya, ahora sí. ¿Qué tipo de profeta? Hoy no te escucho nada. Lo que pasa es que yo, como este paciente recién llegó, porque acá todo lo tengo que fundamentar, este paciente recién llegó, yo lo voy a hacer trabajar de menos a más. Si viene en la zona aeróbica, igual va a bajar de peso, pero yo no sé cómo está físicamente y cómo va a responder con el ejercicio, voy a partir con lo menos posible. Y lo menos posible, como no es un paciente cardíaco, ni tampoco es un sedentario, porque tiene 50 años, va a estar también. Entonces voy a decir que voy a partir por la zona de trabajo de baja de peso. ¿Ya? Y voy a elegir, porque a mí se me ocurrió, porque le hice el test de la B, no, le hice el test de la B, le hice el test de la marcha, le hice varios test y el señor con el filtro no está tan mal, por lo tanto yo me voy a poner exigente y voy a partir, como frecuencia cardíaca ideal, con el 70%. Pongo un solo, ustedes saben que se trabaja en un rango, pero voy a poner uno solo, ¿ya? En este caso, voy a decir que voy a trabajar al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cuánto era la frecuencia cardíaca máxima? 168. La frecuencia cardíaca 2b, que no era menos 52. 168. No, 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 ahí está. Entonces, yo digo que voy a trabajar al 70% de la frecuencia cardíaca máxima, acabo de multiplicar, ¿por qué? Entonces, ahora, saquenle el 70% a 168, o sea, multiplique 168 por 0.7. 117.6. 117, ya. 117. 100.6, 118. Ojo, los latidos nunca son 117.6 latidos por minuto, siempre son enteros, o por lo tanto, 118 latidos por minuto es el 70% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Todavía por ahí no puedo ayudar a ver cuántas calorías voy a gastar. Pero yo les dije que había una llave, que era un gráfico que les mostré, ¿no es cierto? Donde paso de porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima a porcentaje de VO2 máximo. Entonces, el 70% de la frecuencia cardíaca máxima es equivalente al 56% del VO2 máximo. ¿Ya? Entonces, gracias a esa equivalencia y a esa tabla, yo puedo pasar de la frecuencia cardíaca, o en este caso el porcentaje, a un volumen de oxígeno que es un porcentaje de VO2 máximo. Por lo tanto, ahora yo quiero saber el volumen de oxígeno. ¿Por qué? Porque lo quiero pasar a ver. ¿Por qué? Porque lo quiero pasar aquí a la caloría. Entonces, para encontrar el volumen de oxígeno, yo ya sé que existe esta equivalencia, por lo tanto, le saco el 56% al VO2 máximo. ¿Cuánto tenía de VO2 máximo? 25. 25. 25. Por lo tanto, 25 por 0.56, ¿cuánto? 14. 14. ML, kilógramos, minutos. Entonces, ¿qué significa? Que es un sujeto, ¿no es cierto? Que tiene un uso, una obesidad, que yo dije que iba a trabajar al 70% de la frecuencia cardíaca máxima, cuando yo lo haga trabajar a esa intensidad, va a estar movilizando 14 ML, kilógramos, minutos. ¿Estamos? ¿Y ahora qué necesito para llegar a las calorías? Pasando esto a MED. ¿Y cómo lo paso a MED? Dividiendo por 3.5. Entonces, lo divido por 3.5 y eso me da... ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Verdad? ¿Cuánto solo? 4 MED. 4 MED. ¿Vamos? ¿Y ahora que tengo los MED, qué hago? Los pasos kilocalorías. Los pasos kilocalorías. Y las kilocalorías decían que un mes es equivalente a una kilocaloría por kilómetro peso por hora. Por lo tanto, 4 por 1 es 4. Lo tengo que multiplicar por los kilogramos, es 5 por hora. ¿4 por 92? ¿4 por 968? ¿3.68? ¿3.68? ¿3.68? ¿3.68? 3.68 y llegué a lo que quería. 3.68 kilocalorías por hora. Entonces, este sujeto, cuando entrena al 70% de la frecuencia cardíaca máxima, moviliza 14 ml kilocalorías por hora, gasta 4 MED y gasta por hora 368 kilocalorías por hora. Por lo tanto, ese entrenamiento del 70% de la frecuencia cardíaca máxima lo debería de tener en una hora. Ahora, si yo digo, no, una hora mucho, bueno, entonces media hora significa que divido esto por la mitad. Y entonces, esa va a ser la gastronomía que te va a gastar en una sesión de media hora. Cuando ya tengo claridad cuánto me gasta en una sesión, dejémoslo por hora, entonces digo, como está bien obeso, yo le voy a decir que entrene de luna a viernes. Descanse solo sábado y domingo. Y lo que hago, significa que va a ser ¿cuántas sesiones semanales? Es 5. Por lo tanto, este valor lo multiplico por 5. Claro, pero si va a trabajar media hora, si no hay que dividirlo en 2 y eso por 5. Sí, pero yo dije que iba a trabajar en una hora nomás. Si usted va a trabajar en media hora, lo divide en 2 y eso lo multiplico por 5. Pero yo digo, va a ser la más fácil y no enredarlo en más, que lo voy a dejar en que trabaje una hora nomás. Y entonces, eso por 5 es 1.840 kilocalorías en una semana. Y esto solamente por efecto del ejercicio. Solo por efecto del ejercicio. ¿Ya? Ahora, ahora, dice, ¿qué más dice? Que te hablemos basar de... Dice que va a... Que yo le definieron una dieta de 1.300 calorías. O le definieron una dieta de 1.300 calorías. Entonces, lo que voy a hacer ahora, ya tengo cuántas kilocalorías voy a gastar a la semana por efecto del ejercicio. Ahora voy a definir cuántas kilocalorías voy a gastar por efecto de la dieta. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Si quiero saber cuánto voy a gastar solo con la dieta. Tengo que decir de que esta persona, ¿no es cierto?, necesita para existir 1.800 calorías. Para existir 1.800 calorías. Porque ese es el metabolismo basado. ¿Sí? 1.800. ¿Ya? Si yo tengo una dieta de 1.300, si yo tengo una dieta de 1.300, tengo que sacar de algún lado las 500 que me faltan. Y las saco de las reservas. Por lo tanto, 500. Entonces, si yo hago la dieta todos los días, significa que todos los días voy a tener, ¿no es cierto?, voy a sacar del tacto de las reservas 500 calorías por la dieta. Por lo tanto, en la semana si hago dieta de lunes a domingo, ¿cuánto voy a gastar en calorías por efecto de la dieta? 3.500. 3.500. Entonces, por la dieta, tengo que a la semana voy a gastar 3.500 por la dieta y 1.840 por el ejercicio. Por lo tanto, a la semana voy a reducir 3.500 más 1.840. 2.340. 5.340 kilocalorías. En una semana voy a gastar 5.340 calorías. ¿Ya? Ahora tengo que ver, cuando salió el cálculo, cumpliendo con 8.000 por el peso que tenía de más, de 26.7, salió un número gigantesco, ¿no es cierto? Esas son todas las calorías que tengo que gastar. Este lo voy a dividir en esto para saber cuántas semanas me voy a demorar en llegar a gastar todas esas calorías que tengo de más. 40 semanas, ya. Entonces, 40 semanas, y le digo que son 10 meses. O sea, yo puedo decir, este sujeto, ¿no es cierto? Ahora yo lo que estoy pidiendo es el primer mes, y ¿por qué digo el primer mes? O sea, el primer mes, ¿cuánto va a gastar? Si en una semana gastó esto, esto por 4. ¿Cierto? Yo voy a decir entonces que como 20.000 calorías, y tengo que ver cuánto peso es equivalente a esas calorías. Si sé que un kilo de peso son 8.000, puedo saber cuántos kilos de peso voy a bajar en esa semana. ¿Por qué lo digo en ese mes? ¿Por qué lo digo en el mes? Porque yo no me voy a pasar, si son 10 meses lo que yo extrapolo, si lo mantuviera trabajando un 70% de la frecuencia negra máxima, pero obviamente, después de un mes, lo revaluaré, que a lo mejor les suele desear el ejercicio, por lo tanto, si les suele desear el ejercicio, voy a gastar más. Entonces voy a ir avanzando más rápido. Por lo tanto, por eso solo les pregunto en el primer mes, pero quiero que tengan clara la panorámica de que a esa intensidad, si va a demorar 10 meses, por lo tanto, eso me va a permitir jugar y decir, no, más aumenté buena intensidad, más que buena intensidad, exacto. ¿No se supone que no se puede pasar el 70% para reducir peso? Pero no es que no se pueda pasar. La indicación es que si tú quieres trabajar para bajar de peso, eso tiene que estar en el rango entre 60 y 70. Pero si yo trabajo a más de 70, voy a también, obviamente, perder peso. pero además voy a ganar otra cosa, como es capacidad aeróbica. Y yo quiero ganar capacidad aeróbica, ganar masa muscular, porque quiero que el paciente sea más eficiente para hacer ejercicio, porque mientras sea más eficiente, voy a poder hacerle más ejercicio, y mientras haga más ejercicio, va a gastar más para el ejercicio. Por lo tanto, dependiendo de lo que yo evalúe, cuando haga las evaluaciones, puedo justificar el por qué parto de este rango, o por qué parto de este orden. Por eso que acá, yo le puse que todos los que ustedes, definiciones que tomen, hay que justificar. ¿Por qué lo hice al 60? ¿Por qué lo hice al 70? ¿Por qué lo hice a este porcentaje? ¿Por qué en este otro? ¿Vale? Y ahí está, entonces, yo les disculpa. Entonces, el nombre de todas las evaluaciones que le basté, la realización didáctica del paciente, el segundo antecedente, cómo calcular la intensidad del ejercicio, según el parácter correspondiente, desarrollo de ejercicio, indica cómo responderá las preguntas formuladas, dando todos los pasos, respuesta a la pregunta, y proponga de manera general, acción a realizar completando el primer mes de ejercicio. Eso es lo que le tocó al grupo 1, la próxima semana tenemos 1, 2, 3, consultas de dudas, consultas de dudas. Chicos, la materia que entra en la última prueba son todas las exposiciones, y en todas las exposiciones vamos a ver, en cada exposición vamos a ver los ejercicios que tienen que desarrollar para el paciente que le tocó, y la forma de calcular la intensidad del ejercicio de la vacía. Bien, grupos 1, 2 y 3, consultan las viejeras esta semana y la próxima. El grupo 1, 2 y 3 presenta la próxima clase, pero la próxima clase es feriado, así que es la semana sub-siguiente. Grupo 1, 2 y 3, consultas, las que quiera, atención, las que quiera esta semana en mi oficina o la próxima semana, ya en mi oficina igual, hasta el bar, porque en mi oficina es feriado. Los grupos siguientes, las consultas son acá, después de la exposición, o sea, el grupo 4, 5 y 6, o 7 y 8 y 9, la próxima vez que tengamos exposición se quedan acá y hacen las consultas que necesiten, ¿ya? Como tengo que entregarles las pruebas, me van a salir, me van a sacar de la sala, así que, ¿quieren prueba ahora? Pero lo que puedo hacer es que, ¿tienen prueba ahora? Sí, ahora. Al lado. Lo que podemos hacer es, una fila la reviso ahora, porque no vamos a pasar, vamos a pasar todos, y la fila que queda, dependiendo de la élite, las secretes, el rey, el horario que ustedes tienen disponible, así que voy a buscar un horario que ustedes tienen disponible, se los solicitó para que, la fila que parta, revisen las pruebas, ya. Solo la fila que va a pasar. Chicos, actualicé la calenderización, entiendo que solamente la pueden ver a través del PC, está actualizada por la fecha de la prueba, porque tenía la fecha de la prueba, considerando que la misma semana va a ser clase, y lo vamos a hacer. Estar otro, actualizado, Gracias.